Música Y a todos chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale Y bueno, vamos a coger el Fortnite número 8 que se encuentra en chinguito chatarra Y vale, también lo que quiero comunicar es que todos los que veáis este vídeo Tanto los demás de Fortnite por favor, suscribiros Que a los 500 subs voy a sortear pavos Para participar os dejaré mi vídeo en la descripción Y hacéis los pasos que vienen en ese vídeo Así que chavales, mucha suerte a todos Y ya sabéis chavales, suscribiros, like y nos vemos en la próxima Adiós